3, 2, 1, como tú famoso no hay ninguno, llegó toda la cis, cubano, yo, bastoña, Gustavo Gato, contigo famoso. República Zumbia TV Cumbia, 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 cumbia ¿Y quién no ha sufrido, quién no ha llorado por una mujer, por un hombre, pero en especial a todos aquellos que a pesar de las peleas, a pesar de los malos ratos, el amor, ahí sigue, el amor no se va. Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo dices? Por si mañana te vuelvo a encontrar Vamos a bailar ¿Qué, qué, 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 qué sabor, qué sabor, cumbia ¿Pero qué? Dice Cumbia, cumbia Báilas en el milico poderoso Aparte de guapos y chulos demás Así Cumbia En toda la unión americana No te trajo una banda porque no la pude hacer Que traje la banda a la des a conocer El esperti Donde está hablando de Satirpan Que llegó el bus bus gancito y angelito samsa Cumbia La banda desde libres Para ver Chica Barrios Sí Todo lo más de la bella Práxima hermosa More La pequeña Marijón Mi Frita Mi Sofi Para Memo Sabrosito sin amor Fenero y Diosmal Este besito Marisón se cuadro Para Mari de Perote De Veracruz Cumbia Toda la banda con famosos Evalutin poderoso Y los huesos noventa Cortesana la chiquita Bane Siempre con quien Así Sabroso Ya llegaron chicos Fantasma Cero y el chichano Pacho Loco Chere Se hicieron son Patrick Miller Loco y chicle Dula Tu recuerdo Se va Cumbia Toda la banda de Guamanta Donde la raza Llegaron los malditos cachorros Toda la banda de Guamanta Paquimán La joya Cumbia Hasta el gamacho El fútbol De ser más Es bueno Brian Jota Amper De ser reina Oye Siempre Se me donquía Dice De regreso a las anadas Ya llegaron los patos De la dieciséis El famoso Huichito Quico Richard Valdas Hasta El famoso Huichito Que los salude Mi vieja Dice No se va No se va Con la chicle Dice Todos los chavajos De la plazuela Cumbia Que los salude Mi vieja Dice Cumbia Barbejitos bonitos De Guamanta Aparte de guapa Y chula Que más Cumbia Cumbia Como la baila Milomardi Dice Marmani Y Dice 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 Cumbia 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 Contigo Bueno yo te veo Los huesos De la deble El mamón Bolillo Cada un Vicky Estepa Chukis El rolin El tubo De pochín Irguchis Cumbia Y el guano Es hueso Menor Cuartes En los famosos Chicarquitas Toda la banda Esa José de Alcalco Famoso Dice Cumbia 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 Ya llegó el pitufo Somor Yuleni Todos los primos Locos de San Pinte Cumbia Hagan la baila La banda que viaja lejos Cumbia 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 Sabrán que buscariste suene loco Llegaron chicos papas Fantastas Esos chichos Roborrego Pico Robujo Venga Alex El peguillo Yacito Cumbia Vene su tres aniversario Lo que está todo gratis Sabrán Cumbia Cuando se va Cuando se va Cumbia Cumbia Para la Virgen María Que nos da la dicha De estar en otra vez En tu cabina Llegó la famosa manía Niños de la calle Y tu papá Tocando Gato El grifo Hoy y siempre Pura Vamos a la ver En la compra Como dicen Miguecito Desde Peñato Que estás en las alturas Cuida mis angelitos Que se fueron A cruzar fronteras Con famoso En todas sus locuras Con la voz Pero no quiero Más Un saludo Allá en Los Ángeles California Y Galvaldo Está llegando Ayer Macogis Picho Cocolejo Y todos los Cholos 13 Siempre Famosos Chora y el cerdo Llevaron Pachos locos De Toluca Los chicos Fantasmas Y un pequeño Marijón Que son Puro famoso La verga Compa Sabroso El sol Brilla La luna Resplandece Lleva mi doble S Lomar Lomar y Somorra Marichucho Desde Contra Siempre con papá Famoso Esta noche Para mi hermosa Nena Jazz Aparte de guapa Y chula Y demás Y mi famoso Nico Poderoso Que es Puro Paposa La verga Compa Sabroso Sabroso Que ha llegado el rey El bambón Pachista Selva Jesús Guillermo Chola Chay Y Rafa Chameque Cheno Flora Pájaro Campaneros De la Loma Los avicios De la Lupita Y Tarlos Que 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 Sabroso No se Va No se Va No se Va Todas Mis Vans Llegaron Más De la Bella Francia Esta No se Pájaro Y mi hermosa Momoncito Están Hermosas A mi Cookie Jopies Cumbalita Y la Hermosa Sofie Contecían A mi Hermosa Cum 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 Toda la bala con famosos Y el más aperto Y el Omar y toda la dobleza Que vieron de mazo para ellos